Esta bonita canción No sé qué tienes, mi amor, y por ti me muero Desde que te conocí, yo vivo pensando solo en ti Desde que te conocí, yo vivo pensando solo en ti Esos dos labios hermosos, tus ojos son míos Esos dos labios hermosos, tus ojos son míos Bastante quisiera yo abrazarte, quererte, vivirá Bastante quisiera yo abrazarte, quererte, vivirá No sé qué tienes, mi amor Estoy enamorada de ti ¡Vamos! No sé qué tienes, mi amor, y por ti me muero No sé qué tienes, mi amor, y por ti me muero Desde que te conocí, yo vivo pensando solo en ti Desde que te conocí, yo vivo pensando solo en ti Esos dos labios hermosos, tus ojos son míos Esos dos labios hermosos, tus ojos son míos Besarte quisiera yo abrazarte, quererte, vivirá Besarte quisiera yo abrazarte, quererte, vivirá Tú serás para mí, yo seré para ti Si tú me quieres, mi amor, nadie nos separará Tú serás para mí, yo seré para ti Si tú me quieres, mi amor, nadie nos separará Tú serás para ti Vamos con esa bonita melodía ¿Dónde está la rita gente más alegre? Muy pronto, más novedades Primisa 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!